Y vamos a avanzar un poquito, tenemos 411 ecos de sangre, vamos a conseguir un poquito más A ver si subimos al personaje de nivel Y vamos a avanzar por aquí, vamos a ver si llegamos al jefe final Aquí hay dos El juego en realidad es bastante difícil Mira, estos dos nos han dado una vía de sangre para recuperarnos la vida Y este otro, así que perfecto Vale, bajamos por aquí, vamos despacito, están todos aquí Perfecto, nos cargamos a dos Nos queda uno No, espérate, nos quedan dos Nos ha muerto Uno muerto Y nos queda este Imperio es el más fácil Y ya está Nos da un cóctel molotov Ese nos lo guardamos Y un poquito para recuperar la vida Vale, vamos a seguir avanzando por aquí Ahí delante hay uno que se va Pero bueno, vamos a dejarle Nos vamos a cargar a este Perfecto Y vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a acercar despacito A los que están aquí Que vayan viniendo Y nos los vamos cargando Oh mira, les vamos a tirar un cóctel molotov Ahí se han muerto dos Y vamos a este Cargamos ataque Perfecto, nos queda un poquito de vida Vale Estos dos ya están casi muertos Aquí vamos Nos han quitado un poquito de vida Aquí vamos Estos son muy peligrosos los que tienen la antorcha Porque como te den Te quitan bastante vida Nos mueren Vale, uno menos Uno fuera Vale, perfecto Vamos a seguir atrayendo a los que están ahí Nos han quitado un poquito de vida Recuperamos Vale Aquí quedan Quedan varios Hay uno arriba Que nos está disparando Vamos a ir primero a por él Subimos Vale, perfecto Le matamos Vamos a bajar por aquí Hay bastantes enemigos Y vamos un poquito Tenemos poquita vida Vamos a recuperar Vamos a irnos por aquí Le damos esto Perfecto Le damos a todos Vale, parece que no Pero el juego es bastante complicado Y comentar Y grabar a la vez Jugar es bastante difícil Si nos dan todos Nos matan seguramente Vale, vamos a ver si les pillamos con un buen ataque Este no les va a llegar A ver Perfecto Muertos Vamos a coger esto A ver que nos deja Un cocktail Molotov Vale, vamos a ir por este Parece que se ha despistado Se está marchando Vale, perfecto Vale, por aquí parece que están todos muertos Así que Vamos a subir Por aquí Nos vamos a recuperar un poquito la vida La tenemos por la mitad Vale, aquí creo que había uno escondido Vale Perfecto, muerto No nos deja nada Vamos a seguir por aquí Vale, en esta zona ya nos los estamos cargando a casi todos Vamos a seguir Por ahí parece que hay uno Hay dos Vale, vamos a este que está despistado Aquí vamos El principio del juego es bastante complicado Porque te deja con Con casi nada O sea, tienes poco nivel Las armas no hacen mucho daño El traje es malo Así que la cuestión es conseguir ecos de sangre ¿Vale? Y pues ir mejorando al personaje Para que esto pues Se haga Pues más fácil Vale, vamos a seguir por aquí abajo Aquí queda uno Y otro detrás Vamos a ir primero A por el que está allí Vamos a esquivar un poco Cogemos esto Y vamos Vale, aquí la cuestión sería Pues conseguir Pues muchas vías de sangre Para que cuando Te quiten mucha vida Recuperarnos Yo tengo 16 acumuladas Muy bien Vamos a seguir por aquí Tenemos 1800 Egos de sangre Eso nos va a servir para Subir al personaje de nivel Y si nos matan Se nos iría todo Pero bueno Vamos a arriesgarnos un poquito Y vamos a seguir por aquí Matamos a estos De aquí Así no nos da mucha guerra Vale, ya están muertos Perfecto Ahí detrás En la puerta Creo que había uno Bastante grande Pero ese lo vamos a dejar Vamos a seguir por aquí Perfecto Subimos Y nos encontramos Pues que hay muchos Vale, a esos les vamos a tirar Un cóctel Molotov Este es el mejor Vale, vamos a ir Directamente a por este Que es el más complicado Ahí cogemos esto Y aquí queda uno Vamos a matarle Y vamos Perfecto Pues ya nos hemos cargado A todos los de la zona Subiendo por aquí Estaría el El jefe final Allí al fondo Así que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a dejar el vídeo aquí Y vamos a Subir al personaje De nivel Cuando le subamos de nivel Iremos a por el jefe final Y lo subiré Espero que os guste el vídeo Y lo dejamos aquí Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo